¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefair Juegos Este... Este día tenemos noticias muy, 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 muy interesantes Como que los profesionales de Fortnite se están quejando muchísimo del juego competitivo Que no, no te hackean tu cuenta de Origin, tú tranquilo Y que hay una secuela de Joker en proceso, así que nada, a ver con el video Espérate, antes de que siga la intro, te quiero recordar que voy a hacer un torneo de Fortnite en Navidad Y para los que se están quejando, el torneo de Fortnite es por mi cumpleaños Y para que les regale cosas a ustedes también, porque pues por ustedes estoy aquí y los amo Y lo de la rebaja de los 10 segundos es por el lanzamiento de Pokémon Porque me tiene muy feliz eso, entonces yo les regalo que estén a la mitad de precio en los 10 segundos Si tú quieres participar en el torneo aseguradísimo, pues bueno, adquiere tus 10 segundos Y aparte de obtener promoción, puedes participar en el torneo para tener una colaboración conmigo y con Santi Y también skins y pavos y etcétera Entonces ya no te quito tiempo, nos vemos en torneo, bye Como te dije, la primera noticia tiene que ver con Origin Este servicio que nos brinda Electronic Arts para ti, para mí y todos los que jugamos sus juegos en PC Este servicio ha sido un poco criticado porque no da tan buen soporte Y ha habido cosas malas, y ha habido fallos de seguridad Y ayer o hoy en la mañana que te despertaste seguramente, si activaste el factor de autenticación en dos pasos Muy seguramente te espantaste y te cagaste porque decía que has activado correctamente un código de compra y no sé qué tanto Y seguro te quedaste así como, no mames, ya valió madre Pero no, no te preocupes, quien activó este código de compra no fue otro que Origin mismo Ellos fueron los que canjearon códigos exclusivos para que llegaras a Origin Access Y con esto pudieras tener juegos gratis Entonces no te preocupes, no fue nadie más, fue el mismo Origin pero no te avisaron ¿Se la mamaron por no avisarte? Sí, pero tú tranquilo, todo está en orden Alguien que seguro se asustó por este problema de Origin es el siguiente enchufe de lo que nos dice Un jugador de Pokémon se la rifó durísimo Y te voy a contar por qué Esto fue porque usó solamente un Pokémon para ganar en todos los juegos Literal se pasó la liga entera, los gimnasios enteros, literal toda la historia con un Pokémon Y aparte ni siquiera es un Pokémon que digas Verga, es que ese Pokémon está roto wey, ¿cómo no se lo va a pasar con ese? No, es la puta oveja esa, es el Gulu, así se llama Gulu Es una ovejita y es un tipo normal, Super X, ni siquiera lo evolucionó a la que sigue No, 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 se quedó en la básica y con ese ganó Dijo que su pelea más difícil fue contra el líder de dragón que es una batalla doble Entonces tuvo que poner un Magikarp del otro lado para que no hiciera nada y Gulu se la rifara Lo tuvo que intentar como nueve veces para que le saliera, pero lo logró De ahí en fuera dice que todo estuvo relativamente difícil, pero pues bueno, nada que preocuparse La otra cosa difícil que mencionó fue el encontrar los movimientos para adaptárselos a su Pokémon Para que pudiera ganar en cada gimnasio, pero fue cosa de estar farmeando un rato y ya con eso Pero felicidades a este wey que se la rifó muchísimo Realizaron un estudio psicológico a varios jugadores profesionales de todos los juegos de eSports Y llegaron a la conclusión de que estos jugadores tienen la misma carga psicológica de presión que un jugador de fútbol o de rugby O al menos de los que entrevistaron y les hicieron el estudio al mismo nivel Esto tiene bastante sentido y tú dirás, bueno es que esos weyes nada están ahí jugando sentados y ya Pues sí, pero el ambiente competitivo es el mismo Y literal es llegar a ser el mejor del mundo como lo estás haciendo en cualquier otro deporte Estoy de acuerdo que quizás el esfuerzo física no es el mismo Y quizás entrenar para jugar muy bien fútbol es más difícil y hasta eso no lo sé O sea, literal entrenar en lo que sea es muy difícil y si practicas muchísimo pues vas a ser bueno Y si no pues vas a ser mierda Pero lo que quiero decir es que tienen los mismos problemas Igual van a competir, igual tienen compañeros Igual si le caga su compañero se van a enojar con él y va a haber malas relaciones Igual si están presionados no van a tener buena comunicación O sea, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas no es porque sean jugadores de una cosa o de otra Es porque son humanos y ya Entonces llegaron a la conclusión que sí, neta están en el mismo nivel de presión que cualquier otro jugador profesional League of Legends saca algo de la nada, de la nadísima, si neta de la nadísima Sacó un nuevo campeón y este viene de Targon Él se llama Aphelios No sabemos muchas cosas de él Va a ser un nuevo ADC Se ve bastante, bastante bueno Ya no quiero decir si va a estar roto o no Porque por lo regular cuando sale un nuevo campeón están rotísimos desde el inicio Y se ve que va a estar padre Según esto va a cambiar de armas Va a tener una pistola y no se han revelado las demás armas Y la que le va a cambiar las armas es su hermana Que es como un espíritu que vive en una cueva Pero lo ama y lo quiere y lo cuida Y la luna está de su lado Y ya no sé qué tantas más mamadas están inventando Pero Aphelios viene en camino Se lo sacaron de la nadísima Y también vienen los cambios de la pretemporada Con todo lo elemental que ya habíamos dicho Si tú no sabes de qué hablo Pues bueno, puedes ver este video de todo lo nuevo sobre LOL en esta temporada Un ex directivo de Bioware dijo que Frostbite es un arma de doble filo Y yo también le creo, le creo bastante Si tú no sabes qué es Frostbite, es un motor para diseñar juegos Y lo que dijo es que lo que ha logrado Electronic Arts con este motor es bellísimo Y que es algo súper súper bueno Pero que es algo así parecido a un auto de Fórmula 1 Que es la máquina de las máquinas Es el top de los autos y lo que puedes llegar a construir en estos momentos Y cómo se puede desempeñar un coche Si no lo maneja alguien con la delicadeza correcta Y no se le da un mantenimiento Y no se está pendiente de 24-7 del vehículo Pues va a ser más que mierda Entonces dijo que Frostbite es lo mismo Que Frostbite al menos al inicio es lo mismo Y siempre lo va a hacer porque es algo muy difícil de usar Algo que requiere muchísimo cuidado Y un equipo de gente perfecta para operarlo Entonces que quizás esto haya sido lo que hace malo a Frostbite Y la gente piense que es algo pues feo Pero no, no lo es Él dijo que en realidad es bastante bueno Pero que él entiende por qué lo piensan Y que pues la razón es esta En el video pasado te dije que ya iba a llegar la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite Pero al parecer estábamos equivocados Bueno, te dije desde el principio que era un data mineo Y que no lo tomaras 100% de asegura Ahora sí, ya sabemos cuándo va a empezar Va a empezar hasta febrero de 2020 Esta temporada va a durar muchísimo Es la temporada que más tiempo va a durar Empezó en octubre, a mediados de octubre Y se va a acabar hasta febrero de 2020 O sea es que neta, ¿cómo es posible? Es demasiado tiempo Pero pues bueno, Epic tendrá sus razones Quizás quieren que saques todos los premios Quizás van a meter muchas cosas Y no te preocupes Si va a haber evento de Navidad Solamente que no va a ser una nueva temporada En este evento van a estar los 14 días de Fortnite Como el del año pasado En el que puedes conseguir varias cosas a través de desafíos Vas a obtener skins, vas a obtener puntos y etc, etc, etc Aparte te recuerdo que puedes crear contenido relacionado con Navidad Y Epic le va a echar un ojo más grande a las cosas que haces Así que si quieres salir en la página de Epic Pues bueno, mejoras contenido de Navidad Casio y Pokémon hacen una alianza Una alianza hermosa y que está increíble Y que quiero pero soy pobre Esta alianza es un Baby G Que es un reloj de Casio Es una línea que salió en los noventas Y para celebrar su 25 aniversario Sacaron una edición especial de Pokémon Que tiene a Pikachu dentro del Casio Y en la parte de atrás En la parte que es como de metal Ahí también Este Casio cuesta nada más y nada menos que 110 dólares Y viene adentro de una cajita Que viene una Pokébola Y adentro viene el reloj Entonces está verguísima Si alguien me lo quiere regalar en Navidad Se lo voy a agradecer por siempre Y por toda la vida Y los voy a amar Y los invito a comer Y lo que quieran Y ya Un nuevo título de Crash Bandicoot está en proceso Esto es lo que piensa la gente Yo pienso que todos estamos siendo muy optimistas Ya están aplicando la de Half-Life 3 con todo Ya nada más ven un 3 Y dicen que es Half-Life 3 Y ahorita ya nada más ven a Crash En alguna parte que no era comúnmente verlo Y ya dicen que va a ser un nuevo juego No digo que es totalmente loco Pero los indicios son pues bastante, bastante pocos Uno de ellos Y creo que es el más fuerte En el anuncio que sacó Sony apenas de Live Action Se puede ver a Crash en su cart de Nitro Food Y pues la verdad se ve bastante bonito por cierto Y pero no hay nada raro Pero atrás de él Viene Coco Bandicoot Con una máscara de las que ya conocemos Pero no se parece a ninguna O sea es una máscara totalmente nueva Es como el mismo concepto Porque va flotando y la va siguiendo Pero es algo súper raro Y cuando le cuestionaron esto A uno de los directivos de Crash Solamente contestó con la carita pensando así Entonces eso sí está raro Y aparte de esto Un usuario encontró un póster Pegado a un autobús Con un nuevo diseño de Crash Un diseño que no sirvió en Insane Trilogy para nada Entonces esto también está extraño Puede ser que sí sea un nuevo juego Puede ser que no No te voy a mentir No lo sé Mejor tómate esto a la ligera Los profesionales de Fortnite Se están quejando de competitivo Y la verdad tienen toda la razón Como tú sabes Ahorita está la Fortnite Championship Series Y pues todos están ahí compitiendo al máximo Para quedar en los primeros puestos Y clasificar a las siguientes rondas Pero lo que ha pasado Es que ha habido varios errores Por parte del mismo servidor de Epic Que no permiten que los profesionales jueguen a todo su nivel Por ejemplo El mismo servidor había sacado a varios jugadores en rondas Y cuando sacaba una ronda Aunque tus compañeros ganaran Así quedara un wey Y este wey ganó solito No te contaba la victoria Porque un jugador se salió por alguna razón Cuando se salió por el mismo servidor de Epic ¿Por qué? Porque hacen esta porquería Y aparte Epic lo sabe Entonces reinició los puntos de esos equipos Y no se los quitó como una derrota Pero después de esto sigue pasando Y no lo han arreglado Y yo no entiendo por qué siguen con un campeonato Si ni siquiera lo van a hacer bien ¿Por qué si ven que hay un problema? Y están viendo que los jugadores están enojados Y que la gente está enojada ¿Por qué siguen con el campeonato Y no se esperan a arreglarlo Y luego continúan Si de por sí van a tener que reiniciar los puntos Como ya lo hicieron dos veces? Por favor Epic Ten un poco de sentido común No solamente por subir el video Y subir el torneo Y transmitirlo O lo que quieras hacer Lo hagas mal Entonces mejor espérate Arregla las cosas Y luego ya Haz lo que quieras Aparte de esto Tenemos otro bug Muy bonito Que tiene que ver con el loot Tú sabes que el loot cae en un globito Y está muy padre y todo Pero hay un bug que hace que Se vaya abajo de la tierra O sea literal Que se vaya directo al infierno Porque no te llega a ti Háganle cuenta que el bug pasa Cuando tú le disparas Salud Y cae todas las armas Pero estas se van directito a la nada No lo puedes agarrar Si eres muy rápido Quizás puedas agarrar una Pero nada más Y hay veces que ni siquiera Es si le disparas Hay veces que cae Y si toca el suelo Pum Se va y se desaparece Esto también ya está trabajando Epic en ello Según ellos No sabías cuando va a estar listo Pero dijeron que Gracias por informarles de esto Porque ellos si no sabían de esto Y que está bien roto su juego Así como nosotros no tenemos confianza En que Epic va a arreglar Todo lo que tiene que arreglar El hermano del siguiente Enchufe Dorado Tampoco tiene confianza en él Y nos dice lo siguiente Hola gente Soy de Valencia España Mi hermano dice que nunca llegaré A mil suscriptores de YouTube Y por eso necesito su ayuda Por favor Vayan a suscribirse a su canal Él sube Fortnite Seguramente también va a decir Que los servidores están rotos Vayan a ayudarlo A llegar a mil suscriptores Y que su hermano se calle la boca Como te lo comenté Una secuela de Joker Está en proceso Y ya está casi confirmado O sea neta Ya es como 90% seguro Que va a pasar Va a tener A Todd Phillips Que era el director Y también a Joaquin Phoenix Que pues es Joker Va a tener la misma producción El mismo equipo Literal casi casi Hasta el wey que daba los cafés También va a ser el mismo Porque quizás por eso actuó mejor Entonces ya están planeándola También ya están planeando Películas de origen de DC Eso está nada más en plática Pero la secuela de Joker Ya está en Te digo 90% seguro Ya están contratando a la gente Ya están pagando las cosas Ya está confirmado Quiero repetir 90% No se vayan a enojar Si no sale al final Y me tiran mierda Pero puede ser que sí Las ideas que han dicho Es como ver A el Joker Un poco ya más avanzado En esta situación criminal Y que ya tenga como Pues su bandita Y cosas así Y aparte de esto Puede ser Puede ser Que veamos A un Batman joven Cuando vaya iniciando Tal vez O literal joven O sea como de 20 años 15 No sé a qué se refieran Con Batman joven Pero es lo único que dijeron Entonces si tú quieres ver La secuela de Joker Ve ahorrando Para ir a la premiere Porque seguro se van a acabar Los boletos En un segundo Y pues no te quieres quedar Sin el tuyo Ahora sí Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Asimptototic Y nos dice Hola Adrian ¿Cómo estás? Te quería preguntar Entidad de los videojuegos Si Kelo tendrá Crossplay de Xbox Y PC Además Por si este mensaje Llega tarde Me podría saludar Para mis compañeros El 21 de octubre de 2020 Ok Te voy a mandar saludos Para hasta el 21 de octubre de 2020 Muchísimas felicidades Y pues espero que te la pases bien Que comas rico Y que te compras lo que tú quieras Y contestando tu pregunta Si se iba a tener Si se iba a tener Crossplay Incluso puede ser Puede ser que entre One y Scarlet Porque ya dijeron que va a tener Xbox Play Anywhere La consola nueva de Microsoft Aaron Hernández dice Que una duran Saludos Y métete al gym Muchas gracias por la recomendación Gracias Ya lo había pensado Pero no tengo tiempo Perdón La siguiente es de Prophet007 Youtube Y nos dice Hola bro Espero que lo leas Todos los días veo tus videos Y me parecen muy entretenidos Y te prefiero sobre el Rey Panqueque O el Rey Waffle Muchas gracias Ojalá me pudieras mandar un saludo Acabo de cumplir dos años Con mi pareja By the way Ambos preferimos el contenido Del Rey Enchufe Muchos saludos para ti Y para tu pareja Espero que sean muy felices Y que duren muchísimo Yo llevo ya casi 5 años con Maura Y pues aún les falta Les falta camino Joven Paraguán Pero Espero que te hayas pasado bien Y ustedes también Y que si te haya gustado el video Se hayan divertido Y sobre todo Que se hayan informado Si aún no me sigues Por favor sígueme en Facebook En Instagram En Twitch Y en Twitter Que son mis redes sociales Y ahí estoy haciendo siempre Cositas para ustedes Si te gustó el video Dale like Compártelo Y suscríbete al canal Por favor Que con eso me ayudas muchísimo Es gratis Es fácil Es rápido Y no te cuesta nada Maldito cerdo Por favor hazlo Nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau